Pat 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 Tú quieres Tú quieres Tú quieres Te gusta el, te traigo el Mi norma a ti te encanta el Qué rico el, es broso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Mi norma a ti te encanta el Qué rico el, es broso el Y a ti te va a encantar Los dueños del Pachanga Y a ti te va a encantar 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 Tú quieres Tú quieres Te gusta el, te traigo el Mi norma a ti te encanta el Qué rico el, es broso Y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el Mi norma a ti te encanta el Qué rico el, es broso el Y a ti te va a encantar Oye tú sabes que esto el cuerpo te lo pide DJ Morfew Suéltala Y a ti te va a encantar Fui Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.